El efecto será mediante la entrega de concesiones que haga el gobierno estatal que se podría permitir la operación de empresas como Uber. El gobernador Miguel Márquez Márquez adelantó que la nueva ley de transporte del Estado pretende incluir la figura de transporte ejecutivo que será regulado y sólo podrán operar quienes obtengan una concesión. Márquez dijo que se trata de mejorar el servicio del transporte, por eso es que después de un estudio tomaron la decisión de hacer las modificaciones para regular este transporte ejecutivo. Advertió que antes de iniciar operaciones y empresas como Uber, primero deben hacerse las modificaciones constitucionales para que no ofrezcan el servicio de manera ilegal. De manera que, de acuerdo a esta postura del gobernador, que ha cambiado ya su punto de vista del inicial, hace una semana decía que Uber no debería entrar a Guanajuato. Bueno, hoy dice que las concesiones para el transporte ejecutivo se darán siguiendo un proceso similar al que pasan los interesados en una concesión de taxi. Es decir, se mantiene la idea de regular. Miguel Márquez con su nueva opinión sobre Uber. Ya les presentaremos la iniciativa, el diagnóstico que tenemos y sobre todo, insisto, yo estoy a favor, igual que los ciudadanos, de que haya mejoras en la prestación del servicio, pero dentro de la ley. ¿Estas mejoras serían para los propios taxistas o para...? Ya se los presentaremos. Ustedes recuerden que cuando se hace una invitación, si de esta naturaleza, para concesiones, es pública y abierta. Y en ese sentido, pues ahí entran todos. Gracias. Mientras que el alcalde de León, Héctor López Santillana, pidió a los taxistas que cualquier tipo de manifestación que realicen con respecto al tema de Uber sea bajo lineamientos que marque la ley y sin tintes violentos, se comprometió a servir de enlace con el gobierno del Estado en caso de que se requiera. También dijo que el municipio se apegará a lo que indique la ley y lo que se cambie a este respecto, aunque aseguró que es necesaria una modificación en la ley de tránsito y transporte del Estado que se adecue a la oferta de las nuevas tecnologías. Escuchemos a Héctor López. Toda la disposición para atenderlos, empezando un acercamiento con el gobierno del Estado, porque la norma que rige el funcionamiento del servicio de transporte de ruta variable, es decir, no de ruta fija, corresponde al Estado. Entonces, lo primero que estamos buscando es ahorita tener la coordinación con el Estado para que en función del marco jurídico que nos rige a todos, facilitar el acercamiento con los diferentes actores y propiciar que cualquiera de estas acciones se desarrollen en armonía. ¿Qué mensaje le daría a los taxistas? El mensaje que le daría a los taxistas es, número uno, que las puertas de la presidencia están abiertas para servir de enlace con las diferentes autoridades. El segundo mensaje es el de pedirles que sus expresiones, sus manifestaciones, se desarrollen con civilidad, con cordialidad, con respeto al Estado de Derecho. No vamos a permitir que se violente la tranquilidad de los leoneses.